Voy a hacer el baño, ¿ok? Ahorita vengo. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué es mi papá, mi bebé? ¿Qué tiene mi bebé hermoso? ¡Mi bebé hermoso! ¡Ay, mi bebé hermoso! ¡Ay, mi bebé hermoso! ¡Ay, mi bebé hermoso! ¡Iy! ¡Ay, mi bebé! ¡Shh! ¡No! ¡Ya, ya, ya! Bye. Ya me voy. Bye. No me voy. Dame beso. Beso. Dame beso. Dame kiss, 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 kiss. Give me kiss. Give me kiss, give me kiss, give me kiss. Give me kiss. Ok, bye. Bye, 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 bye. Oh my god. Give me kiss. Give me kiss.